Este miércoles hemos vivido la primera cumbre entre Theresa May y Angela Merkel. Ambas se han apresurado a reunirse para tratar el Brexit y sus consecuencias. Y seguro que se han puesto sobre la mesa los problemas económicos que trae esta salida del Reino Unido. Son 89.000 millones de euros lo que exporta anualmente Alemania a este país. Lo que se está jugando Alemania en este momento y ahora corre en peligro. Se lo contamos dentro de un minuto. Aquí en DW, Deutsche Welle. No se marchen. ¡Suscríbete al canal! Esa fuga del Reino Unido también podría crear oportunidades en Alemania. Tras el Brexit, Berlín trata de posicionarse como la capital de las startups. Más de un centenar de estas compañías londinenses están ya en proceso de mudarse a la capital alemana. Pese a las fuertes protestas en Francia, el gobierno ha aprobado el proyecto de reforma laboral sin ser votado por la Asamblea Nacional. Si no hay moción de censura en 24 horas, el proyecto de ley quedará definitivamente aprobado y muchos de los derechos laborales de los franceses desaparecerán. Hasta aquí llega la información económica. Así como con nosotros, 24 horas al día en DW, Deutsche Welle.